¿Es posible un nuevo país con viejas prácticas, principalmente en la política y en el parlamento? ¿Se sobrepone el pragmatismo a los principios? Ha sido muy cuestionado el pacto del presidente Novoa con el correísmo y con el socialcristianismo para tener las autoridades de la Asamblea y la mayoría en las comisiones de esta función del Estado. Hay críticos que dicen que se ha pactado para dar impunidad, que se ha pactado para perseguir autoridades, que se ha pactado para incidir en la función judicial. Otros dicen que esto obedece a la necesidad de gobernabilidad para que las leyes que proponga el presidente Novoa puedan ser tramitadas de manera oportuna, no bloqueadas en el Parlamento Nacional. El tiempo determinará quiénes tuvieron la razón. Lo cierto es que la política no puede construirse sobre las prácticas de la transaccionalidad. Los asambleístas y muchos de ellos saben que probablemente esta sea la única vez que verán el interior de ese edificio y que probablemente prefieren estar del lado del gobierno antes de estar con el partido por el cual llegaron a esa institución. Habla mucho de ellos de que hayan renunciado a los principios que juraron defender en campaña y que hoy prefieran estar del lado para ver si por si acaso reciben algún tipo de dádiva o preventa. El tiempo dirá si este pacto le sirvió al presidente Novoa o no, si sus leyes serán enriquecidas y aprobadas o si serán cuestionadas y bloqueadas, si sus ministros tendrán tranquilidad para trabajar o serán perseguidos y cuestionados por algunos asambleístas, si principalmente otras funciones del Estado pueden tener esa independencia que caracteriza a una república para poder funcionar. Cuidado, lo del nuevo Ecuador solamente sea un discurso y que en la práctica sean los mismos hábitos de la partidocracia los que rijan el futuro de esta nación.